Se firmó un convenio marco con World Compliance Association, una organización destinada a la promoción, desarrollo y reconocimiento de actividades de cumplimiento normativo de integridad y ética. Mediante este acuerdo, se buscará coordinar actividades de intercambio y asistencia recíproca entre ambas instituciones. Asimismo, autoridades de dicha asociación invitaron a nuestra universidad a participar de un foro internacional a realizarse en octubre del presente año. Hemos firmado un convenio con esta rectoría para poder trabajar conjuntamente en prácticas que tienen que ver con integridad, con transparencia, pero siempre con una perspectiva de género y diversidad. Estamos haciendo dos foros, nuestro foro anual que lo hacemos en Buenos Aires todos los años en el mes de octubre, específicamente el 28 de octubre, vamos a tener un panel universitario donde ya han confirmado universidades de otros países y aspiramos y aspiramos que esta universidad esté presente. La idea es poder contar desde las universidades cómo trabajan estas temáticas, cómo trabajan la integridad, cómo trabajan la transparencia, cómo trabajan la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades, si hay carreras, si hay posgrados, si hay seminarios e instarlos a que sigamos trabajando juntos. Y la verdad que puede ser un lindo intercambio porque tenemos confirmado una universidad de Santiago de Chile, una universidad de México, una universidad de España y queremos que muchas universidades de las provincias argentinas y esta en particular esté presente.